Estamos acá en Pechentipadas y estamos teniendo una charla muy muy interesante con Midori. Estamos charlando con Midori acerca del matcha, cómo conservarlo, qué es la calidad en un matcha, cómo uno debería, qué color debería tener, qué sabor. Estamos hablando también acerca de todo lo que es la conservación del matcha. Así que vamos a tomar la charla, ahí se está conectando y después vamos a abrir para que las personas que tengan alguna pregunta para hacerle, nos va a contar un poquito también acerca de... Se nos cortó. Se nos cortó porque llegamos a la hora ya, viste, que le damos cuerda, 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 podemos estar toda la noche. Tenemos que decir a Instagram que ponga una cuenta regresiva, si uno sabe... Sí, que uno sepa que se va a cortar, tal cual. Bueno, estábamos hablando justo de cómo conservar. Entonces, el que no tiene un freezer o una heladera, que sería dentro de lo posible, sería lo mejor. Tener un rincón de la heladera o del freezer, tenerlo en una lata, como el matcha no tiene humedad, no es que quiera congelado, sino que está suelto el polvo, se puede sacar aún mismo del freezer, no es que quiera duro, digamos, porque no tiene contenido de líquido. Pero, otra opción sería comprar en pequeñas fracciones, como así yo, si yo te compro a vos, no sé, no sé cómo lo fraccionan a la venta, pero comprar la menor cantidad posible, terminar de consumirlo dentro de dos semanas, un mes, y volver por una porción más ustedes que sí tienen freezer. Sería una manera viable, digamos, de siempre tener matcha fresco, dependiendo de cuánto uno toma a diario. Sí, tal cual. Nosotros, de hecho, hoy tenemos un sobre de 30 gramos. Ok, perfecto. O sea, sería esta cantidad, pero en un sobrecito. Que está bueno, porque son 15 porciones, más o menos. Sí, lo que yo siempre recomiendo, como dije antes y durante la charla, no comprar nunca un matcha que venga. En frasco transparente, al menos. Es como cuando, bueno, el vino, el vino también viene, salvo el vino blanco, el vino tinto, viene también en botellas verdes, que lo que hace es que, de alguna manera, protege al vino para que no se oxide, porque es sensible a la luz. Lo mismo un buen, bueno, un buen o no tan buen, digamos, aceite de oliva, también lo que vamos a hacer es ver de comprarlo en una botella que, digamos, de alguna manera no permita que ingrese la luz. Acá vamos a hacer algo, vamos a comprarlo en un recipiente, este matcha tiene que venir de origen en un recipiente, que no permita el ingreso de la luz. Entonces, sí o sí tiene que ser, o como tenés ahí, muy bien, digamos, el latado, o también puede ser un sobre, que también vienen sobres, pero tiene que ser sobres de esos de tipo metálicos, triple laminados, o sea, no... Sobres bien gruesitos. No de papel ni de cartón, digamos, nada que respire, sino como que tenga una capa de plástico o aluminio adentro que proteja de la humedad, más que nada, ¿no? Exacto, protege de la humedad y protege de la luz, ¿sí? Súper importante. Y de la luz. Y entonces, tampoco comprar un sobrecito transparente de plástico, nunca transparente, nunca abrochado, o sea, hemos visto cosas muy grandes por las cuales nos han preguntado... Es muy típico, Midori, por mercado libre, que te venden y te muestran en la foto una bolsa de cartón, ¿viste? Papel madera, como abrochado con una cintita, pero ¿cuál es el peligro? Entra humedad y empieza a oxidar rápidamente ese té, cambia el color, cambia el sabor y el aroma, sin duda, del matcha, pero me imagino que degrada los nutrientes también. Exactamente, obviamente, totalmente, sí, lo daña, lo daña totalmente. Entonces, siempre tenemos que buscar de comprar, digamos, el té que venga en esas condiciones, en un envase, digamos, sobre metálico, de estos laminados, o lata, eso, pero es condición indispensable. No compremos un matcha que viene en bolsita transparente. Muchas veces nos consultan, yo compro, o sea, una de las consultas más comunes que tenemos es, ¿por qué el matcha no me sale con espuma? ¿Qué tiene que ver la espuma? Que son los, creo que son los saponinos, puede ser, dentro del té. Exacto, eso, y además también el gramaje que tenga ese té que voy a utilizar para hacerlo, porque si el té es muy grueso, no puedo lograr ese efecto y me va a quedar arroso. Entonces, tiene que ser un polvo impalpable, muy similar a lo que es un azúcar impalpable o un cacao amargo en polvo. Muy, muy, claro, muy, muy, o sea, no debería tener textura al tacto. Si vos agarrás el matcha y haces así, y tiene cierta granulometría y sentís, o sea, arenilla, la molienda fue muy gruesa. Exactamente. Eso también denota mala calidad, aparte del color, digamos. Exacto, o digamos, va a ser de otro grado que me va a servir para cocinar, pero por ahí no me va a servir para lograr un buen té batido o este té espumoso. Entonces, es importante que, bueno, como les decía, ver muy bien cuál vamos a comprar. Y a veces me dicen, pero si yo lo quiero probar, ¿cómo hago? Porque voy a gastar un montón de plata y la verdad es que no sé si me va a gustar. Es el dilema de las casas de té occidentales, que tenés que comprar 100 gramos, no te dejan comprar, viste, 10 gramitos, o tampoco te lo preparan en el momento. Que sería, la solución sería local de ustedes, que podés probarlo ahí. Bueno, estas son diferentes calidades, lleva el que más te gustó, según la relación con precio. Totalmente. Bueno, nosotros ahora, en este periodo de transformación, lo que estamos haciendo es, como muchos, digamos, por ahí se están acercando a este mundo del té o del matcha, y quieren, digamos, probarlo, tenemos un producto nuevo, que en realidad es una caja de regalo, donde lo que hacemos es, para el que quiere regalarlo para un desayuno o una merienda, tenemos una porción de 10 gramos. Entonces, de algún modo, para quien quiera regalarlo o quiere probarlo por primera vez, digamos, es más fácil que yo lo pruebe en este formato que comprarme 30 gramos, que realmente no sé si lo voy a usar. Entonces, por ahí estoy haciendo una prueba piloto. Como un ejemplar, así, de una mini degustación. ¿Y se puede comprar ese ejemplar de 10 gramos de diferentes calidades? ¿De más de una sola calidad para comparar? Nosotros, por ahora, tenemos de una sola calidad. Nos encantaría, sí, en algún momento, por ahí ir incorporando otras. De hecho, tenemos muchas ganas, ya hace rato, pero bueno, no se han dado las condiciones, de hacer como matcha en sticks, o lo que serían porciones individuales. Para que yo lo que hago es abrirme, lo pongo a una masa y me lo preparo. De hecho, teníamos ganas de hacer algunos blends. Pero bueno, hay distintos conjuntores. No es fácil, digamos, la parte de gestión de novedad e innovación en medio de tratar de pelearla con la inflación y también mantener la calidad, no tener que bajar la calidad del producto. Es todo un desafío. Así que bueno, para resumir, para buscar un matcha de calidad, ya sea que estén acá en Buenos Aires o en otro lado, el color debería ser lo más verde posible. El empaquetado en el que te lo venden, nunca transparente, nunca poroso o papel o cartón o algo que respire, nunca abrochado. Y si se puede como comprar en pequeñas porciones, en el caso de que uno no tenga freezer o heladera donde puede conservar el té, ¿no? Como ciertas cosas que hay que ver. También en sabor, había dicho que cuanto más amargo, sabemos que la calidad es en descenso porque alta calidad se asocia con dulzor en boca. Así que si ustedes que están mirando, se compraron un matcha que es súper amargo, si es arenoso, si es áspero en la lengua, si te seca la boca, si te produce una sensación de repulsión por el amargor o la astringencia, la sequedad que tiene, estás tomando un matcha de baja calidad. Y lo podés mezclar, no lo tires, lo podés mezclar, lo podés usar como en repostería, en sopa, lo que fuere, pero yo les animaría a todos a que intenten encontrar un matcha de buena calidad antes de decir si les gustó o no. Porque, por ahí vos me podés sacar una duda, Midori, con May, allá en Japón nos dijeron que tengamos cuidado donde comprábamos el matcha, porque se puede falsificar y diluir el matcha con algas molidas. Entonces, las algas, hay ciertas algas que son verdes, más o menos el mismo color que el matcha, se pueden secar y se pueden moler, se puede hacer un polvo de algas y agregar al té, y al ser mucho más baratos que la hoja de té verde de primavera, como que podés diluir varios kilos de menos cantidad de té. Las algas son muy amargas, son igual de verdes, y de hecho se mantienen verdes más tiempo que el té en sí. Entonces, como que es una manera como de un chanchullo, como de, como meterte gato por liebre, pero es cierto eso, se usan algas, se usan otros tipos de polvos, hay que tener cuidado con que te rebajen el té, con otras cosas, ¿cómo uno detecta eso? Bueno, en realidad no es tan fácil, digamos, salvo que uno se compre las hojas del té y se lo muela para ver que realmente es, yo digo, esto que vos me contás, yo no lo sabía, yo... Yo no sé si es así, pero escuché que lo rebajan, no lo rebajan para... No, sí, rebajarlo yo calculo que con calidades de té, digamos, con otras calidades de té verde, con otras variedades de té, sí, y que por ejemplo de pronto no sea un tencha, entonces lo que va a suceder si no utilizo tencha, que lo que se hizo fue sacarle todas las nervaduras, es que no va a ser tan verde tan brillante. ¿Sí? Ok. Un verde brillante lo voy a obtener por justamente esto, los pasos en el procesamiento. Ahora, la verdad es que no sabía que lo cortaban con algas, igual habría que probarlo, yo me animaría. Claro, no te va a ser mal, pero sí las algas deben valer 100 veces menos que, ¿no? Y no es exactamente lo que uno busca. Uno piensa que está comprando un té puro cuando tiene quizás un 50-50. No te cuento. Está igual. Bueno, de hecho, ahí leo en los comentarios ya que pone estirulina. Bueno, por eso, más con estirulina, capaz que es un repower súper adentro, 100%. Shock, sí, sí, sí. Pero yo creo que lo que hay que tener en cuenta es un poco esto, ¿no? Digamos, el origen, cómo viene presentado. Pero probablemente, digamos, como decís, hay falsificaciones en el mercado, va a depender, digamos, del tipo de té que quiera consumir. Digamos, si quiero ser súper ortodoxo e ir por un ceremonial de un origen, digamos, de un cultivar o de una zona puntual, como de pronto puede ser UJI. O lo que quiero es tomar marcha por, digamos, todas las propiedades nutricionales o, digamos, los beneficios que va a tener para la salud y puedo consumir lo que sea de otro lado, puede ser. El tema es que sí voy a tener que tener cuidado en esta cuestión de sabor, color, conservación, tipo de presentación. Sí. Digo que es lo más importante. Ahora, después, si yo quiero ser una especialista en marcha y consumir el de más alta calidad, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Claro, claro, claro. Bien, perfecto. Alguien, no vamos a entrar mucho en la preparación del marcha porque me imagino que si uno no tiene un chacen tradicional tallado de bambú, que estos los vendemos, ustedes también tienen para vender, y estamos en proceso de conseguir los más chicos, ¿no? Pero uno lo puede hacer con un tenedor, con un mini pimer, con el licuado, hay muchas formas y es mejor buscar en YouTube si querés ver las múltiples maneras de infusionar. Pero, en cuanto a temperatura del agua, ¿influye en el amargor, en la preparación? ¿Qué temperatura más o menos deberíamos usar en casa para preparar marcha puro? Bueno, mira, esto me preguntaste si es interesante porque en realidad nosotros lo usamos de dos maneras. O sea, una manera, la típica o la tradicional, es hacerlo con agua caliente y batirlo. Bien. Entonces, ahí lo que vamos a usar es un agua de entre 75, 80 grados aproximadamente. Perfecto. Está bien. Como agua para mate, un poco menos. Sí. Perfecto. Para despertar, digamos, este, para el mejor disfrute del té, igualmente, si a alguno le gusta un poco más caliente, o sea, siempre después va a haber variantes de acuerdo al paladar de cada uno. Sí. Pero, ¿qué sucede? Cuando uno lo prepara con agua caliente, sí, digamos, sí va a alargar un poquito más de cierto, digamos, sabor más intenso. Pero, en el caso de que estemos usando uno de grado culinario, va a ser un poco más amargo o va a alargar estos taninos que tiene, digamos, el té, que no está mal, porque existen, los tiene, pero lo que va a despertar, digamos, son este tipo de sabores. Perfecto. Nosotros también lo que hacemos es, muchas veces, en las recetas que solemos recomendar, es que se puede agregar directamente en frío. Es decir, si yo me voy a hacer un licuado, lo puedo agregar directamente, como vos dijiste, con una licuadora, o con un batidor, digamos, de estos tipos de fumadores de leche, puedo hacer una preparación fría y lo puedo disolver en frío. Perfecto. No necesariamente lo tengo que calentar, pero si quieren calentarlo, perfecto, y más como en esta época uno tiende a tomar más bebidas calientes, bueno, lo vamos a preparar y lo vamos a hacer como una emulsión, eso es lo que nosotros queremos lograr, con el macha para arrancar y para lograr justamente esta espuma, y algo que nos da una pauta de que la emulsión está bien lograda, es que quede bien espumoso y la espuma sea muy chiquitita, de burbujitas muy chiquititas, queda como una espuma muy suave. Buenísimo. Y, bueno, lo que hacemos es batirlo enérgicamente, si tenemos el chacén, genial, lo batimos bien bien enérgico con el chacén, nosotros en general recomendamos más o menos unos 30 segundos para lograr bien esta emulsión. Bien. Y si no, lo que vamos a hacer es utilizar un batidor de estos que se usan para espumar leche, cuando uno se quiere hacer un capulcino o algo así, puede ser también que hagamos esta emulsión con un espumador de estos a pilas. Si no tenemos, a mano, porque por ahí, bueno, en casa no tenemos cuarentena, no podemos salir a comprar nada, por ahí si no tenemos a mano algún batidor de estos de repostería, algún batidor que no sea muy grande, también sirve. También nos puede servir, muy bien, acá Ale me tira ahí las ideas, y puede ser también lo podemos batir con la prensa francesa, que se utiliza para hacer la prensa francesa. Si no, lo que hace es, sube y baja ese émbolo con rapidez varias veces, también logra una buena espuma, también se podría usar eso. Perfecto. Cosas que uno tiene en casa comúnmente. Claro, bien. Buenísimo, excelente. Si alguien tiene alguna otra pregunta, así para Midori. Mientras, Midori, contanos, el local claramente no está abierto, pero están haciendo entregas, qué productos siguen ofreciendo, nos comentaste de estas fracciones de matcha puro, siguen con la pastelería, me imagino. Si la gente quiere probar matcha puro, si quiere comprarles matcha puro o probar la pastelería, de las cosas que hacen, cómo te contactamos, están haciendo entregas y por dónde. Exacto. Actualmente estamos abiertos con un horario más cortito, durante la tarde. Perfecto. En este caso, estamos abiertos de 15 a 19, pueden venir a retirar, digamos, los pedidos se pueden hacer telefónicamente o por una de las aplicaciones que estamos utilizando, que es pedido ya, y si no, también telefónicamente acá al local, donde pueden, digamos, enviar una de estas motos de también las aplicaciones que se están usando ahora como para pasar a retirarlo y si no, también vengan los 20 ways y están por la zona y de pronto pueden pasar a retirarlo también. Y sí, como te dije, lo que hicimos fue, tratamos ahora de ampliar un poco la variedad de algunos productos y acabamos de armar ahora una caja que es un kit de supervivencia machera, donde tenemos algo de machera que se puedan preparar en casa, y también ahí tenemos algo de pastelería, donde tenemos muffins, tenemos algunas galletas, unos alfajores, ahí, digamos, nosotros lo que hicimos fue jugar un poco con el tipo de pastelería, no es pastelería típica japonesa ni tradicional para nada, lo que hicimos fue una, digamos, lo que es totalmente occidental, lo que hicimos fue simplemente agregarle el té y la verdad es que hemos logrado unos sabores buenísimos y que gustan mucho, por suerte, entonces pueden experimentar el té, digamos, en dos facetas diferentes, tanto en lo que es pastelería como en las bebidas. Qué bueno. Bien, alguien preguntó ahí si hace diferencia en los beneficios para la salud, supongo, los nutrientes, si agregarle azúcar o endulzar el matcha, si quita alguna propiedad del té en sí. En realidad, bueno, hoy estamos un poco, ¿no?, en una oleada de alimentación saludable donde el tema de los endulzantes, más el azúcar, está bastante discutido. No creo, digamos, en este caso, no le va a quitar nutrientes, pero de pronto va a ser una bebida que por ahí no es tan beneficiosa para la salud. Igual, obviamente, todo en la medida que se tome, yo creo que, digamos, porque uno lo endulce, no va a pasar nada. Hoy hay un montón de alternativas al azúcar para poder utilizar, hay una variedad enorme que, por suerte, están cada vez más al alcance de la mano, o del consumidor, digamos, de la piel. No está mal, digamos, yo lo que tratamos de hacer nosotros, imagínate, yo con lo que hago, digo, si tuviera que ser como muy purista o muy ortodoxa, yo no soy el purista, yo soy la obra de la ligera, digamos, de lo que sería aquel que quiere lo más tradicional y lo típico. En este caso, nosotros tratamos como de hacer algo más popular o algo más al alcance de todos, digamos, con el tema de los sabores y tratamos de mostrarlo de maneras no convencionales o no tan convencionales, algo que es totalmente tradicional y forma parte de una cultura muy tradicional. Claro. Entonces, bueno, ahí digamos... No, pero está bueno porque si no estuviera, si no estaría fuera del alcance de uno, al otro lado del mundo, así que la verdad que es muy valioso. Exacto. Qué bueno, sí. Queremos hacer algo más típico de pastelería japonesa, pero bueno, estamos ahí explorando con el laboratorio y viendo si en algún momento hacemos algo. Nos gustaría, sí, hacer algo. Así que, bueno, estén atentos y ya seguramente vamos a ir publicando e ir anunciando a medida que lo hacemos, ¿no? Qué lindo. Midori, mil gracias. A mí se me aclararon varias dudas que tenía. Si alguien tiene más preguntas, te pueden escribir en las redes Macha Point o Amo Mi Macha y ya vamos a hacer algún taller de gastronomía o de cocina salada y dulce con macha o algo así. Lo cual está buenísimo y cada vez, bueno, en este caso té verde, digamos, porque el macha se hace con té verde. Pero, digamos, cada vez hay más otros tipos de té en polvo y que está buenísimo poder incorporar polvo dentro de la gastronomía. De pronto hay hojicha también en polvo, hay el macha en polvo. El macha es un tipo de té verde que tiene arroz tostado. Muy bueno. Hay otros peces en polvo que, de pronto, es súper té negro en polvo. Que hay que ir experimentando. Está muy bueno. Que es súper interesante para poder incorporarlo. Bueno, ustedes ya han hecho algunas recetas, es súper interesante, que está bueno. Ya sea en polvo o no, también a veces solo infusionarlo o infusionarlo con determinadas cosas para utilizarlo en alguna preparación. Está buenísimo. Y así, de algún modo, incorporar algo que también tiene sus propiedades para la salud de una manera distinta. Qué lindo. Me encanta. Muy bueno. Muchísimas gracias por toda la información. Vayan a seguirle a la página también de Midori. Ambos. Matcha Point y AmoMiMacha. Y bueno, nos vemos en la próxima charla. Y te vemos a vos pronto cuando pueda. Me acerco a tomar un matcha ceremonial ahí. Cuando todo esto pase, sí, ya nos veremos y lo compartiremos. Pero bueno, muchas gracias a vos por la convocatoria. La verdad que, nada, nos encanta todo. Estamos disponibles 100% para todo tipo de consultas. Que quieran hacer el té que quieran comprar o el té que tienen guardado y no saben qué hacer. Bueno, escríbanos que ahí tenemos muchas ideas para poder. Para hacer consultas, obvio. Gracias, Midori. Te mandamos un abrazo desde Peichen, ¿sí? Bueno. Nos vemos la próxima. Un beso grande.